bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy muy interesante con unas pruebas que podéis hacer al motor de vuestro coche para ver si tiene un problema de compresión algunas de estas pruebas os sirven incluso para saber si tiene un problema con la válvula pcv bueno aquí nos trajeron un un toyota land cruiser que tiene un problema de compresión voy a enseñaros las pruebas que le hicimos y al final le hicimos también pruebas de compresión vale para que veáis de dónde venía el problema el primer síntoma es que bueno en la máquina de diagnosis no arrojaba ningún fallo vale pero lo que sí se notaba era el humo que salía del motor y principalmente que le costaba mucho arrancar el motor mirar ahí ya veis que le cuesta arrancar este coche bueno con este motor debería arrancar a la primera vale o por lo menos costarle menos veis ahí ya se ve que tiene algún problema vale como digo en la máquina de diagnosis no arrojaba ningún fallo ahora las pruebas que le hacemos porque esto tenía los síntomas también de que podía ser un problema de compresión vale mirar lo que voy a hacer bueno le he sacado el tapón de llenado de aceite y mirar ahí se nota que tiene un exceso de presión y está arrojando bastante humo vale luego después de hacer esta prueba ahora vamos a mirar también la varilla de nivel de aceite para ver si también sale humo por ahí y efectivamente también sale humo por la varilla de nivel de aceite claro ahora le hacemos otra prueba para ver si esto que le hemos soltado es el manguito de la válvula pcv a ver si estaría obstruida la válvula pcv y parte del problema vendría de aquí mirar pero no ahí sale sale vapores de aceite sin ningún problema quiere decir que el problema no viene de aquí como digo aquí ya se nota claramente que el problema viene de problema de bueno una falta de compresión en los cilindros en este caso es sobre todo en el tercer cilindro mirar esto suele ser como digo por un problema con los anillos o aros de pistón ahora le vamos a hacer la prueba de compresión mirar mirar esta prueba de compresión en el es un cuatro cilindros en el primer cilindro mirar veis ha arrojado 170 ahí esa compresión es buena ahora segundo mirar en el segundo por encima de 150 casi 160 sobre 150 en adelante valdría vale ahora mirar el tercero ahí veis el tercero no llega a 60 volvemos a repetir la prueba mirar ahí veis aquí está el problema vale ahora hacemos la prueba en el último en el cuarto mirar casi 150 vale entonces ahí ya no está diciendo que hay un problema de compresión en el tercer cilindro vale es debido a un problema con los aros de pistón por eso tiene ese problema de falta de compresión como digo estas pruebas son sencillas las podéis hacer al motor de vuestro coche en algunos motores puede arrancaros bien vale con menos dificultad que en este pero puede ser también que tenga un problema de pcv y por eso salga ese humo esa presión por la varilla de nivel de aceite por el tapón de aceite por eso hacer la prueba también de soltar el manguito de la pcv vale para ver si el problema viene de una obstrucción de esa válvula vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal para ver si os ha sido de utilidad